La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No, mi reinito, ustedes no están solos Acuérdense cuánta gente, mucha, 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 los quiere muchísimo Y que yo sé, obviamente no podemos hacer esto Pero si ellas tuvieran su número de teléfono A cada rato les estuvieran hablando Porque hay mucha gente que se preocupa por ustedes Morning, friends, how are you? Día, martes ya Y voy en camino a recoger los trajecitos Que ya me tardé, según tenía que ir ayer Pero pues tuve que, ay, aquí está el accidente Tuve que hacer muchas cosas y ya no fui Entonces, pues ya, ahorita tengo que ir en falta de volada Porque ella me los aparta Y le había traído un regalito Y se me olvidó por salirme rápido Pero como quiera, la voy a ir a volver a ver Digo, es que a cada rato le compro Y ella me hace el favor de apartarme las cosas Entonces, pues sí Ahí hubo un accidente, se le ponchó No se le ponchó, le pegó yo creo algo Y pum, todo bajo Pero bueno, ahorita nos vemos porque voy a empezar a manejar Amigas, estoy súper triste por mi amiga Que me acaba de hablar Y, pues obviamente cuando te hablan tus amigos Tú le dices, hey, ¿cómo estás? Y que se suelta a llorar Y me dicen, no, muy bien Oh my God, sentí tan feo Su bebé de 15 años Bueno, su perrito de 15 años Falleció ayer Y oh my God, amigas Es horrible ver cuánto dolor puede tener una persona Y como yo le dije, o sea Nadie que no ame a esos seres tan bonitos Va a comprender La magnitud del dolor que tú estás experimentando ahorita O sea, nadie Hay muchos que les gustan los perritos Hay muchos que los quieren Pero No todos los amamos Con un amor más allá Entonces solamente ese tipo de personas Podemos comprender Y podemos sentir literal Lo que está sufriendo Pero Es parte de De ello De tener un perrito Sabemos que algún día va a pasar eso No queremos Pero sabemos Y a mí me aterra Volver a sentir ese dolor Tan feo, amigas Y siento muy, muy feo Por mi amiga Ivonne Así que mándenle todas sus buenas vibras Y yo sé que Que Dios le va a poner Ese consuelo en su corazoncito Que ahorita Pues obviamente está como Estás como en un hoyo, amigas Como en un hoyo Y la luz La ves pero bien lejos Así se siente Horrible, horrible Pero sí Besos Mi amiga Ivonne Lo siento con todo Me pasé a comprar un mango Porque ya tengo hambre Y encontré a la señora A ver si no está muy maduro ya Porque ya está madurando mucho ¿Ustedes? Traigo toallitas Desinfectantes Pero no traigo de los otros Gracias Pero coca de dieta no tiene No de dieta no De cal De leche Pero no Quiero sin azúcar No, mejor denme un agüita ¿Cuánto es? Un doble Gracias señora Gracias No está tan bueno Pero pues Pobrecita la señora Quería vender Le dice No quiero una soda Una agüita Aquí está más bueno Y le hago No, no tiene nada La dieta Dice No Le digo es que quiero nada Sin azúcar Le hace No Sin spray No tiene nada de azúcar Nada más 2% Chiquito Están bien maduros ya Fíjense que cuando estuve en México Amigas Cuando estuve en México Lo poquito que fuimos a ver Lo poquito que fuimos a ver De las artesanías Había luego gente ahí Regateándoles A nuestra gente O sea Tu misma gente Regateándole a este tipo de gente Ay amigas Si hay algo que odio Es eso Regatearle a todo el mundo A Walmart A quien quiera Pero porque a tu gente Que trabaja más Y que Está ahí todo el día En el sol Y que se tiene que salir temprano Dale más Dale más En vez de estarle regateando Y una señora fuerza Quería que le O sea Que le bajara Y yo nada más Porque de verdad O sea Por mensa Porque le hubiera dicho algo Y de hecho ¿Por qué no va y regatea ahí En En Walmart O donde va a hacer sus compras? No Nada más quiere con la gente humilde Pero lo bueno es que la señora No le regate No le bajó nada Pero hay gente muy fea Traigo un cegado Granote amiga Que como me impide Compré unos poquitos de De lentes Muchos Bien caros Ya subieron Todo ya subió Está pegado grano amiga Tengo una idea En cómo modelar Los trajecitos Pero necesito Una blusa blanca Blusa No playera Tengo playeras Pero no blusas Entonces viene rapidito aquí Y como quiera Me queda Al lado Voy a comprar Todo el jamón Y el pan Para mañana Porque no Vamos a hacer sándwiches Si les dije Que invité a mis amigas A la alberca Entonces No Sándwiches Una frutita Y unos chips Para que te la complicas Ay mira esta A mí no me gusta Complicarme la vida Yo sé que muchas sí Pero a mí no Miren esta vela Amigas Viene con todo Y el vaso Y huele delicioso Este es mi mejor olor Salted caramel Oh my god What a deli 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 Vean esto Esa hubiera estado Fantástica Para Daisy 70 dólares Pero vale la pena Vean Oh my goodness Encino amigas Está calientísimo Ya no me aguanto el hambre Y me compré unas papas Ya pasé a comprar todo Miren todo lo que tengo que meter Oh my god Siempre se pierde ese fregado palo Dejen sacar todo esto Para desinfectar Ok Les comparto rapito Lo que compré Platos Desechables Y no me regañen Porque es que afuera No podemos tener De vidrio De estos nachos De estas papas Compré De estas otras Los de estos Sabritones Compré galletas Ritz Porque las voy a hacer Con queso Philadelphia Y con el La Tabasco Esa Jelly Ranch Porque voy a poner también Apio Con pepinitos Compré aguacates Para los sándwiches Este es para ahorita Voy a hacer estas Para nosotros Ahorita tengo mucha hambre Les digo que no encontré Latitas de las que les gustaron A mis bebés Y nada más compré Tres de estas Compré el jamón Compré el Philadelphia Los quesitos Papas para ahorita Mi esposo y para mí Zanahorias Para con ranch Estos para mis bebés Que no había tampoco Treats No me gusta ir ahí A HIV por eso Pan de este Y de este otro Vasos Y también compré Fresas Y fue Tocho Morocho Mágica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todas las personas que no les guste lo fake No es fake Es nada más inspirada No tiene nada de marca ni nada Pero la adoré Se ve súper súper bonita Nada más que no había muchas Traje bien poquitas como tres o dos Pero los cinturones son igualitos Miren, ni siquiera he recogido Ahorita recojo Pero quería mostrarles que todo esto Es un trabajo desde tomar fotos Estos son mis lentes Desde tomar fotos Y como pasé a Marshalls Me compré algunas cositas En súper rebaja ¿Qué es tu queso? Pantalones en Ross Por seis Tres dólares Cuatro dólares Ay, ya se le cayó la etiqueta Eran como cuatro dólares Y para andar aquí en la casa Están padrísimos Me compré También en Ross Estos pantalones Que el cinturón está feo Feo Se lo voy a quitar Dejen ponerlas acá No agarra bien Este pantalón rosita Voy a ver qué tanto se ve Por esta sudaderita Que es como naranjita De esas deslavadas Y me costó seis dólares De dieciséis dólares Mira Esta blanquita Que ya Yo casi no soy De mangas descubiertas Pero se me hizo bien fresca Y me costó Ocho dólares De diecisiete dólares Esto fue en Marshalls Esta me la compré Por seis dólares Y dice Wife Esposa O esposita Esta otra Que me costó Ocho dólares De diecisiete dólares Con unos shorts Esta se va a ver Bien bonita Esposita Que es igual Casi que la naranjita Por ocho dólares Ah no Por seis dólares Y esto Está súper súper cómodo Hasta que las puedes meter Así Se ven bien bonitas Compré esta En cross Por tres dólares Para el ejercicio Está padre Miren Viene abiertito O para nadar O algo Y es una troquita Una camionetita Y bueno Miren amigas Ya salió el solecito Y ahora sí Lo pueden ver mejor Bueno afuera Creo que se ve mejor Aquí Ahí está Vean esto Me dan ganas De también quedarme Con uno Todo me quiero quedar Pero luego ¿Dónde están las ganancias? Miren Saben que De una vez Voy a picar Todo Porque si no Luego mañana Me va a agarrar Las carreras Y voy a picar Las fresas Ya las desinfecté Con Me dijeron Que con ¿Qué? Con el vinagre Ya las dejé Como dos horas Y voy a picar Eso A ver Primero picamos Esto A mí me encanta El apio amiga Con Con ranch A quien más le gusta Y esto es refrescante Ok Continuemos Hubiera Con Aquí ya está Esto Y ya si necesitamos Más Pues ya pico más Ok Amigas Ya terminé De picarle Estas son Las fresas Estas son Cebolla Jitomate Aquí está Lo otro Que piqué Y ahora sí Como mi refri Está muy chiquito A ver Cómo le hago Si Coco Estoy trabajando Un ratito En el negocio Pero Oh my god Ya me fastidié Ya hice demasiado Y Yo creo que Aquí le voy a parar Porque si no Va a volver loca Ya veo Por todos Por todos lados Ya veo Bolsas Veo Cinturones Lentes Me fastidié Horrible Y ya dejé Ahí el relajo Ya mejor Mañana Poco a poquito Me voy a ir Así como que Calmando Porque quiero hacer Todo a la vez Y me Me estreso Ya empaqueté Algunos Pedidos Ya respondí Muchas Ya respondí Algunas preguntas Ya Ya no puedo Ahora sí Se me salieron Las lágrimas Pero Ya no sé Si es de Mucho Extrañamiento Ya sé Que no existe Esa palabra De alegría Porque mi Vale Me extraña Y para mí Eso es bien bonito Digo No que me extrañe Pero Que esté ahí Lomitando por mí Ahorita se los voy a mostrar Se lo enseñé a mi esposo Miren Amiga Yo creo que me estaba viendo En los videos Y ya después Pues ya me ganaron La tristeza Y miren No llores Nos vamos a ver En cuatro meses Te quiero Te amo Te adoro Y en cuatro meses Vas a venir Y ya te esperas Y sabes que no Debes llorar Porque aquí estamos Un beso ¡Gracias!